Para mediados del siglo XIX, sin embargo, se empieza a notar que la esclavitud ya no es viable. El trabajador libre, al que se le paga por su trabajo, resulta ser más barato que el esclavo. Y también su trabajo rinde más. Con la abolición de la esclavitud, en el 1873, se reconoce formalmente esta realidad. Y a partir de esta fecha, comienza el proceso de integrar a los antiguos esclavos y esclavas al mercado de trabajo del país. A la vez que el trabajo esclavo se desarrolla en las costas azucareras, surge en Puerto Rico una clase campesina concentrada en las zonas agrícolas del interior. Las mujeres de esta clase tienen una doble misión social. Cuidar de la subsistencia familiar e integrarse a la fuerza de trabajo de la agricultura comercial.